Desde Sanidad y la Organización Mundial de la Salud recuerdan que la población general no necesita mascarillas y guantes para salir por fuerza mayor. La recomendación en población general es que no utilicen mascarilla quirúrgica ni guantes para salir a la calle, a no ser que te lo recomiende el médico por ser positiva la enfermedad COVID-19. La Asociación Española de Enfermería hace otras recomendaciones. Recomendamos, sobre todo en grupos de riesgo, personas mayores y con enfermedades crónicas, el uso de guantes y mascarilla en dichas salidas. Ponerse los guantes no entraña peligro si antes nos hemos lavado las manos. Al quitarlos hay que extremar la precaución. Damos un pellizquito, ¿lo veis? Fíjate, sin tocar. A esta altura, ¿lo veis? Sí, ¿no? El dedo del toma, el dedo de la peineta, lo pasamos, lo hingamos un poquito y lo sacamos por arriba. Fijaros, ¿ves? ¿Lo veis? Y ahora ya a partir de ahí, este guante lo recogemos tranquilamente, tiramos un dedito, le damos la vuelta. Con la mascarilla mismo cuidado, al ponerla hay que tener las manos limpias, cogerla de las gomas y ajustarla a la cara. Si se moja, no hay que reutilizarla. A la hora de retirar mascarilla quirúrgica es muy importante utilizar los dedos índices para retirar desde detrás hacia adelante, sin tocar en ningún momento la cara delantera de la mascarilla. Si no tenemos mascarilla y guantes, atención con los remedios caseros. Las bufandas, pañuelos o bolsas a modo de mascarillas y guantes no solo no protegen del contagio, sino que tienen riesgos. Es mejor que cuando salgáis de casa llevéis las manos metidas en los bolsillos y que hasta que no lleguéis a casa y os podáis hacer una buena higiene de manos, ¿vale? No os toquéis para nada la cara. Según los médicos, llevar en la cara cosas que no sean mascarillas hará que las toquemos más para colocarlas, aumentando el riesgo de llevarnos las manos contaminadas a la cara.